Es que si somos como dice Mañeto, el grupo Clarín, nos merecemos eso. Los farsantes finalmente reciben un trato merecido según el punto de vista del grupo dominante. ¿Qué diferencia hay entre lo que hemos visto y los barras bravas del fútbol? Yo los conozco, los he visto actuar. Sí, 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 son despreciables. ¿Hay mucha diferencia? Veamos una barra brava para poderla comparar. Disculpen que tomemos en este caso una de Boca. El otro día en el Clásico, una de tantas. En este caso los de River, miren cómo van. Cómo van a encarar a periodistas. Así los perseguían a los periodistas cuando se tenían que dar en retirada el otro día. Se llevó andose el mundo por delante. En realidad había mucho más cohesión. En la barra que atacó, la barra brava que atacó a los periodistas en la marcha del jueves. Que estas barras bravas de verdad que vemos. Esto era lo de River en el partido con Belgrano. No importa tan solo para que ustedes ubiquen las imágenes de donde proceden. Dueños del mundo. Nadie se podía oponer a sus designios. Por eso, porque somos como somos, Mañeto toma carrera en un grupo clarín imaginario. Toma carrera, se relame cuando ve un periodista. Y le da con todo. Porque se lo merece. Tipo que gana millones y que le miente a la gente. Por eso es necesario que la ley de medios surja rápidamente. Porque la discusión va a seguir. Y porque con tanta mentira, con tanto sesgo y tanta gente que le cree. En realidad ese muchacho que va y golpea. Ese puño no es de él. Ese muchacho se ha destrozado la vida. Quizás fue educado, preparado para otra cosa. Le han metido en la cabeza. Tanto odio. Tanta bronca. Que no mide ni siquiera que tiene la cámara de frente. Está ciego. Y va y golpea de una manera que nunca más podrá mirarse. Me da pena hasta la familia de ese muchacho. Que seguramente hizo lo posible por educarlo y darle lo mejor. Y que envenenado de la forma en que son capaces de hacerlo desde el grupo para defender sus intereses. Va y tiene ese comportamiento. Después de la pausa, vamos a ir a un tramo muy grato. Para argumentar definitivamente, si es que hace falta todavía. Con relación a la ley de medios. Un pequeño adelanto de lo que Leopoldo Moró nos va a decir tras esa pausa. Como nosotros teníamos constancia de que Mañeto y el grupo Clarín. Que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene. Buscaba la derogación del 45. Teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno. No significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad. Un día recibí, creo que en el año 86. Una llamada de Mañeto, a quien yo no conocía. Que me invitó a tomar un café al diario en la calle Piedra. Y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. De esto hace como 24 o 25 años. La historia que en realidad había empezado a motorizarse a través de papel prensa estaba en marcha. Se querían quedar con todo. Se quedaron con todo. Una parte ahora se les dice, para adesentar la vida democrática y mediática del país, por favor, van a tener. Pero verán cuánto más restringente era la medida que quería adoptar Raúl Alfonsín que la actual. Es muy interesante. Antes de la pausa, me doy el gusto de saludar, como todos los domingos, a mi compañera Julieta Camaño. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Y por supuesto, mi repudio también para los agresores a los periodistas. Las colegas, Néstor Dib, Cintia García. Es más, hay muchos otros, ¿no? Los productores de Duro de Domar. 13, como decía. Incluidos, exactamente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos en el Twitter. Queremos agradecer a los seguidores de Arroba BDL, Víctor Hugo. Ya son más de 70 mil que domingo a domingo están tuiteando con nosotros en vivo. Hoy estarán para tuitear como invitados especiales. En primer lugar, el pibe Trosco. Él es un accionista, obviamente, de Twitter. Twitter realmente tuitea todo el día y es uno de los más grandes opositores al gobierno desde la izquierda. También estará Hernán Brienza, periodista e historiador. Y en tercer lugar, Florencia Sainteut, decana de la Facultad de Periodismo de La Plata. Todos ellos tuiteando en Arroba BDL. Víctor Hugo. Particularmente un saludo para Florencia Sainteut, que ha sido ratificada en todas sus bondades como conductora de la Facultad de Periodismo de La Plata por docentes y por alumnos. Felicitaciones, muchas gracias por acompañarnos, Florencia. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos, testimonios muy pero muy importantes. De un valor periodístico que juzgo de lo más valioso que he podido aportar con el equipo de producción desde Bajada de Línea. Tengo una particular ansiedad en ir a los testimonios de Leopoldo Moró. Lo vamos a hacer inmediatamente. Hay una historia muy jugosa, una demostración de la necesidad de la ley de medios antes y ahora, una enumeración de las mentiras que se han dicho en nombre de la libertad de expresión. Creo que es el más valioso de los testimonios que hemos conseguido en esta disputa, intentando que una ley votada hace tres años finalmente se pueda aplicar. Antes, un contacto con los amigos, un saludo para todos ellos en el Twitter, Julieta. Muchas gracias, Víctor Hugo. En arroba BDL, Víctor Hugo, vamos a ir con algunos. Son muchos, por suerte están tuiteando muchísimo. Vamos con Florencia Saint-Tut. Dice, Clarín es un oligopolio, no creció porque la gente lo eligió, sino haciendo negocios con los poderes y con la dictadura. Hernán Brienza, golpear de a muchos y por la espalda es el recurso de los cobardes. Esa es la terminal de facto de Héctor Mañeto. El pibe Trosco dice, yo quiero seguir escuchando Radio Mitre y no Radio Viva Rosas y mueran los salvajes unitarios como planea la ley de medios. Florencia, la violencia es una categoría clasificatoria y los que tienen el poder clasifican como quieren, a lo absurdo. Y hay más, Víctor Hugo, a ver si los podemos bajar. Otro más de Florencia. Muchas gracias, Víctor Hugo. Se ratificó un proyecto colectivo de una universidad pública y comprometida con la transformación con respecto a tus felicitaciones por ser decana de la facultad. La ratificación que recibió de alumnos y docentes. Bueno, vamos entonces ahora sí al muy esperado por nosotros y seguramente muy disfrutable para ustedes, testimonio de Leopoldo Moro. En 1987 se produjeron dos hechos muy importantes desde el punto de vista institucional. Por un lado, la sublevación de los Carapintadas en Semana Santa. Y poco tiempo después, en octubre, la derrota electoral del gobierno de Alfonsín en las elecciones de medio término, las parlamentarias. ¡Vamos, Pinto! ¡Vamos, Pinto! Nosotros en abril, creo que más precisamente el 26 de abril del 88, presentamos una ley de radiodifusión. ¿Por qué? Porque, habida cuenta de que era evidente que nos íbamos a ir del gobierno en el 89, no queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejara abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. como nosotros teníamos constancia de que Mañeto y el grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno no significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad. Y esta constancia la teníamos porque, siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Mañeto, a quien yo no conocía, que me invitó a tomar un café al diario en la calle Piedras. Por supuesto yo fui. Y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. En ese momento querían derogar el 45 porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Y entonces querían tener cobertura legal. Y seguramente, porque ya estaba pensando en ese proceso de concentración de licencias de radio y televisión, hay que ubicarse en aquel momento recién el fenómeno de la televisión de cable empezaba a tener alguna expansión. Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, presentamos un proyecto de ley. Un proyecto de ley que habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso, concretamente con Cafiero, que era presidente del PJ y a la vez gobernador, había sido electo precisamente en las elecciones del 87. Yo vengo a decirle que soy el gobernador del pueblo, soy el gobernador que ustedes han querido que sea. Y con ellos habíamos acordado en hacer una ley de la democracia que fijara las reglas de juego para este sector de la radiodifusión y la televisión, de modo tal de que no se produjeran esos fenómenos de concentración que ya se advertían en otros lugares del mundo. Pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley. Que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Eso lo deja a lo que se llamaba la renovación peronista y a Cafiero en particular en una situación de extrema debilidad. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Y entonces, ¿qué situación se produjo? No hubo ley de radiodifusión, que era mucho más restrictiva que la actual ley de servicios audiovisuales. Creo que la actual ley establece un tope de 24 licencias, nosotros establecíamos un tope de 4 licencias. Entonces, no hubo ley. Y apenas Menem se hace del gobierno, se vota la llamada ley de reforma del Estado, y en esa ley de reforma del Estado, en un artículo litio, se contrabandea la derogación del 45. Es decir, ocurrió lo que preveíamos que iba a ocurrir. Nunca nos olvidaremos del artículo 45. Nunca nos olvidaremos del artículo 45. Le voy a explicar a usted, de la Rosa. El artículo 45 decía que la gente que tiene un diario, o que tiene otra actividad que tenga que ver con la prensa, no puede tener un canal de televisión. Nadie sabe por qué. Clarín, un millón de ejemplares en la calle, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso? ¿A Maris está bien? Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... A papá se lo va a decir. Todos tenemos experiencia de eso. Es una relación no fácil, pero la libertad que tenemos es la libertad que sabemos ganar y sabemos defender. Y por eso, la primera privatización del menemismo no es ni Aerolíneas Argentinas, ni PF, ni GAD del Estado, sino Canal 13, que va a manos del Grupo Clarín, y Canal 11, que va a manos del Grupo Mazot de Bahía Blanca. Se habían comprado clandestinamente Radio Mitre. Exigían al gobierno de Alfonsín que legalizara esa compra. Alfonsín le decía que no, e hicieron lo posible, ya lo hemos mostrado, por derrocar finalmente al doctor Raúl Alfonsín. Y se quedaron con Radio Mitre cuando Menem asume. ¿Y qué hicieron con Radio Mitre? Por ejemplo, en los tiempos de los Carapintadas. En el 87, más concretamente en Semana Santa, efectivamente, hubo ahí un periodo, digamos, de nebulosa. Asume la redirección de la radio un periodista, Abel Maloney. Yo no sé si ya había un traspaso formal al grupo, pero lo cierto es que ya había dejado de pertenecer a Julio Moyano. Para ser sincero, no sé si era una transición o si ya estaba en manos de Clarín. Se le busque la solución necesaria, que creemos que debe ser política, al problema de los juicios. Que la conducción actual de la fuerza, que no es representativa de nadie, sea reemplazada. Y además, que la fuerza sea considerada dentro del esquema democrático y del Estado de Derecho que estamos viviendo como una de las instituciones más de la Nación y no los kelpers de la sociedad como somos considerados.